Hola, mi nombre es Juan Pablo Clavijo, tengo 20 años y soy estudiante en la Universidad Externa de Colombia del programa FIBI. Me postulo para cargo de presidencia, dado a que ya tengo desde mi punto de vista una buena historia con los modelos de la ONU de aproximadamente 8 años, con más de 16 modelos, y esto ya sea como delegado o como mesa, ya a nivel nacional o internacional, dado a que también fui parte del equipo de la ONU en la escuela Beaumont High School en California. Me gustaría quedar como presidente para poder ayudar a los delegados a tener una mayor comprensión sobre las situaciones, a tener una mayor comprensión sobre cómo se mueve el mundo realmente, y de alguna manera poder ayudar a que el debate y el comité se muevan de una manera mucho más didáctica para que la gente lo pueda disfrutar mucho más. Además, el dibujo que yo generé para esta ocasión, tomé la iniciativa de hacerlo a través del arte virtual, es un proyecto que inicié a aprender durante la pandemia, en el cual quiero expresar para mí que es el liderazgo. Como se ve, es una persona subiendo una cima, llevado a la mano de muchos, una cadena de personas, que se nota que están ayudándose uno a los otros para lograr el mismo logro, los cuales es llevar una bandera que está talla, chaval, yo, y está vivo en nosotros. Porque sea eso, porque desde mi punto de vista, para las metas que realmente importan en el mundo, las personas que trabajan solas, las personas que buscan imponer sus pensamientos, que piensan pasar por encima de los otros, jamás van a lograr ningún cambio real para la situación actual. Realmente, si se busca un cambio, usted debe entender el punto de vista de todos, las necesidades de todos y o hasta tal vez sus deseos, para poder de alguna manera trabajar y cooperar todos para lograr un mismo objetivo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!